Hola, muy buenas a todos. En el video de hoy vamos a ver un poco el unboxing del DAF 5 y el armado del mismo frame. Todavía quedan algunos, así que para los que estén interesados les dejo el link en la descripción. Bueno, nos encontramos con el drone empaquetado en una bolsa Ziploc, con su logo, algunas características y algunos contactos en las redes sociales para que me puedan encontrar. Y en la parte de atrás van a tener las instrucciones de montaje de una de las opciones, porque si recuerdan este frame acepta varias formas de ser montado. Acá abajo están las opciones, opción A, opción B, opción C, opción D. Pueden poner los brazos arriba, los brazos abajo, pueden poner el top plate arriba o abajo. Entonces pueden armar un drone hiper low, bien bien bajito, para que el centro de gravedad de la batería quede bien bajo, alineado con las hélices. Un montón de configuraciones posibles que las elige el usuario. Esta es la presentación del packaging, vamos a ver qué trae adentro. Bueno, nos encontramos con los dos brazos, estos en forma de boomerang como me han llamado algunos, algunas calcomanías. El top plate con el Oma Grip, ahora les vamos a mostrar un poco en detalle, creo que no lo he mostrado todavía en videos. El bottom plate con su forma característica. Las dos piezas para la cámara. Y la bolsita de tornillería en donde tenemos los tornillos, que son métrica 3. Las tuercas que son métrica 3 autofrenantes y los standoff que son de aluminio. Para el armado vamos a necesitar llave Allen de medida 2 milímetros. Podemos usar una llave o podemos usar destornillador ya con la punta. O también podemos usar un destornillador con puntas intercambiables al que le ponemos la punta de Allen correspondiente. A mí me gusta usar o la llave Allen o el destornillador de mano que es el que voy a usar hoy en este montaje. Además vamos a necesitar una herramienta para agarrar las tuercas, que son tuercas métrica 3. Por lo tanto se necesita una herramienta de 5,5 milímetros. En este caso voy a usar una llave tubo con un manguito de fuerza. Yo tengo acá, vamos a dejar estos por acá, y tengo acá la tornillería necesaria. Entonces para montar este frame lo que vamos a hacer primero es montar los brazos al bottom plate. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la parte de abajo y cuál es la parte de arriba del bottom plate, porque no es lo mismo. Si se fijan el bottom plate tiene unas formas en cuña en una de las ranuras de la parte de adelante. Esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante. Unas formas en cuña y lo que hay que hacer es que la cuña mire hacia abajo. Entonces si nosotros queremos nuestros brazos del lado de abajo los vamos a montar así. Y la cuña me queda hacia abajo, ahí tiene que estar la cuña, porque ahí es donde después va a calzar los soportes de cámara. Entonces vamos a arrancar a montar los brazos. Lo que hice fue ponerle todos los tornillos a los brazos, los cuatro tornillos por brazo. Y como expliqué recién, cuña hacia abajo. En este caso voy a hacer la opción A, o sea los brazos del lado de abajo. Y calzamos. En el lado de atrás va tuercas en todos los cuatro tornillos. Estas son tuercas autofrenantes, así que acá no recomiendo la utilización de algún trabarroscas como Loctite. Ya que se encarga de esa tarea el autofrenante de las tuercas. Un apriete moderado, no hace falta romper el tornillo, ni la tuerca, ni la herramienta. Pero que quede suficientemente firme como para que no se nos afloje un vuelo. Ya tendríamos los brazos de atrás montados. Fíjense que el tornillo llega a pisar el autofrenante y no asoma. O sea, está todo dimensionado para que no haya exceso de tornillo, pero que sí trabaje el autofrenante. Vamos ahora con los brazos delanteros. En este caso va tuerca solamente en los más abiertos y en los otros van los estandos más bajitos. En el caso de los estandos, sí podemos usar Loctite o algún otro trabarroscas. De todas maneras, fíjense que el tornillo entra bastante. Todos los tornillos son largos para que haya bastante rosca. En los estandos, que son piezas de aluminio y por lo general son roscas que suelen zafarse más fácil que en acero. Por eso busqué que los tornillos entren lo más posible en los estandos, porque muchas veces se falsea la rosca al principio del estando. Entonces ya tendríamos la primera parte montada, en donde tenemos los dos brazos con la tornillería correspondiente. Lo que tenemos que hacer ahora es montar los soportes de cámara. Para montar los soportes de cámara, básicamente lo que hay que hacer es calzar la cuña esta, ahí adentro, y bajar y empujar hacia adelante. Entonces de esa manera queda trabada. Calzamos la cuña y hacemos fuerza hacia adelante y hacia abajo. Entonces con este diseño no se puede levantar de acá, porque tiene una cuña trabada. Y queda bastante fuerza, bastante fuerte. Le hice muchas pruebas y queda bastante fuerte. Capaz si alguna no llega a bajar bien, no pasa nada, después con el tornillo va a terminar de bajar. Bueno, nos faltaría poner los estandos de atrás. Y el estando del soporte de cámaras, que es el único estando largo. Bien, ya tendríamos casi todo el frame montado. Solo nos faltaría el top plate. El top plate, si se fijan, tiene una forma que copia en algunas partes al bottom plate. Entonces esta cuña más pronunciada va hacia atrás. Y de esta manera traba a las piezas de cámara y apoya en las cuatro estandos. Ponemos sus cuatro tornillos correspondientes. Fíjense como siempre, me aseguro de que todos los tornillos entren, hayan calzado en su rosca. Y después, recién ahí, aprieto todos. Ya tendríamos el frame completamente montado. Fíjense como ahora las piezas de delantera, los soportes de cámara, terminaron de entrar completamente. Ya que la medida del estando es exactamente igual a la medida del soporte. Y con este otro estando arriba, esto queda muy muy fuerte. No hay manera de que esto se salga, se desarme. Ya montado el frame, podemos sacar el papel protector del Omagrid, que es el anti-eslizante para la batería. Este Omagrid a mí, la verdad que me sorprendió muchísimo. Es muy muy fuerte. Que nos quede un pedacito de papel. Está cortado. Ahí estamos. Está cortado con láser, con la forma específica para el DAF 5. Súper fuerte el drone. Nos fijamos el Omagrid. Levanto el frame, inclusive ahora voy a traer el drone y les voy a mostrar que hago esto mismo. Fíjense que no se cae. Vamos a hacer esto mismo ahora con el drone armado. Anda muy bien este Omagrid. Ya tendríamos nuestro DAF 5 montado. Y listo para agregarle toda la electrónica que queramos. Además, se le pueden agregar piezas impresas en 3D. Acá tengo el DAF 5 que estoy volando todos los días, haciéndole pruebas, ensayos, cambiando cosas para castigarlo un poco. La verdad que por ahora viene andando muy muy bien. Ya lo mostré en un video. Pero bueno, tengo los protectores de las patas que es importante para proteger la fibra de carbono. Tengo la pieza impresa para la antena del BTX. Y tengo una pieza impresa para adaptar distintos tamaños de cámara. En este caso, de 28 a 19. Vamos a sacar los straps y les voy a mostrar lo que les decía del antideslizante. El drone está bastante sucio, perdón, pero... Miren esto. Levanto el drone completo y no se cae. O sea, miren la fuerza que hago y no se despega. Inclusive hay un video de Rotorriot en donde vuelan sin straps. Y no se les cae nunca la batería. Miren la fuerza que tengo que hacer para sacar la batería. Anda muy bien este antideslizante. Estoy muy conforme. Así que bueno, ese sería todo el video del unboxing y armado del DAF 5. Espero les haya gustado. Denle like. Compartan con sus amigos. Todavía quedan algunos frames. Así que vayan al link a comprarlos. Y suscríbanse al canal. Hasta luego.